¡Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar una calavera para el Día de Muertos usando un iPad y el programa Procreate. Este vídeo está siendo patrocinado por Appeals. Vamos a hacer que el color del fondo sea de un gris oscuro y solamente vamos a utilizar un pincel para todo el dibujo. Se llama Hard Blend y está en el menú de los Airbrushes Aerógrafos. Comenzamos trazando la parte de arriba del cráneo y luego hacemos un 8 acostado para las cuencas oculares. Después el hueso nasal y los orificios que están por debajo de éste. Y dibujamos la mandíbula superior. Esta calavera no tendrá la mandíbula inferior. Y por cierto, todo el dibujo lo haremos en blanco y negro. Agregamos los dientes, pero no todos, para hacerlo todavía un poco más escalofriante. Constantemente estoy cambiando el grosor del pincel, más delgadito para el trazo y más grueso para el sombreado. Y consideramos que la fuente de luz va a estar arriba y a la izquierda. Te quiero recordar del concurso de arte y diseño que Appeals está llevando a cabo. Appeals, como recordarás, son nuestros amigos de la empresa que hace adheribles reusables. El primer premio del concurso recibirá 500 dólares. Y va a haber otros premios monetarios y de productos. Participar es gratuito. Se aceptan casi todas las técnicas y se pueden subir las obras durante todo el mes de octubre. Ve a appeals.com con el enlace de abajo. ¡Buena suerte! Bien, creamos un nuevo layer, una nueva capa y cambiamos el color a negro. Voy a usar un pincel un poco más fino aquí. Creo que las cavidades por debajo del hueso de la nariz están demasiado bajas, así que las corregimos. Y también voy a subir un poco el resto de la mandíbula. Esto lo hacemos seleccionando esa área y deslizándola hacia arriba. Es muy fácil hacerlo cuando dibujas digitalmente. Eso se ve mejor. Ahora en una nueva capa dibujemos el gorro o la caperuza. Esta zona por debajo va a ser muy oscura. Música Hacemos la sombra de la capucha sobre el cráneo. Y luego oscurecemos. Música La voy a hacer todavía más oscura. Música Creo que debemos acortar estos dientes ligeramente. Música Vamos a tratar de integrar más esta calavera a la oscuridad. Sobre todo el área del lado derecho que debe de estar en sombra. Música Quiero que las partes de luz sean más claras. Así que vamos al layer número 1 en donde lo dibujamos. En el menú de arriba hacemos clic en ajustes. Luego en layer. Y deslizando el botón de abajo a la derecha lo aclaramos. Música Bien, me gusta. Música Demosle un tono y textura a la caperuza. Música Y que tal si le ponemos algunas cicatrices, algunas grietas. Música Creo que el área a la izquierda de la nariz se ve muy plana. Le voy a dar un poco de luz también aquí arriba y luego a la mejilla para que agarre una mejor forma. Música Música Voy a oscurecer la parte de abajo y los dientes. Música Y si llegaste hasta este punto en el video me encantaría saberlo. Por favor en los comentarios escríbeme el código secreto. ¡Ay que susto! Música Le damos los últimos toques y listo. Música Si te gustó por favor dale like, suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún. No olvides participar en el concurso de arte de Appeals con el enlace de abajo. Y yo te veré con más creaciones el próximo martes. Música 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 Música